Se conmemoró por la danza de las escuelas o enzoque Tunguyetze, la solemnidad de la octava de Corpus Christi, o también conocido como el Santísimo Sacramento del Altar, donde se visitan distintas casas, remitas e iglesias de la capital chiapaneca. Hoy estamos celebrando la octava de Corpus Christi, la octava del Señor Santísimo. Por el día de hoy se celebran sus ocho días, es como si fuera la mera fiesta de Corpus Christi para nosotros, y se ejecuta la danza de Tunguyetze, el baile de las escuelas o de los fierros que dicen, se acompaña a través de Jarana, que son los maestros que acompañan el ton, y pues para mí me da mucho gusto poder seguir contribuyendo a que se siga conservando todas estas tradiciones. El Tunguyetze es una de las danzas más representativas del pueblo soque. En esta ocasión estuvo presente en distintas casas del centro de la ciudad. Una característica de la usanza de esta festividad es que los tan santos varones portan espuelas en los pies. En esto de la fiesta soque llevo un poco, llevo un tiempo más o menos regular, y pues aquí los muchachos como me conocen, por medio de mi hija, que ella también baila yumoxé, o sea en el agua colorada, por ese motivo ahí me incluyeron también, como me gusta, nos gustan todavía los soques, los bailes soques y todo eso, y pues aquí estamos, por medio de hoy estoy aquí también yo participando, y me gusta el baile, me gustan todos los bailes que hay de aquí, de Tuzla. Algo primordial para poder desarrollar esta festividad es la música. Esta danza es acompañada por zonas de jarana, uno de los instrumentos que cada vez se toca menos. Es importante conservar la música, porque la jarana, pues son muy pocas personas ya en Tuzla que la tocan, son como dos o tres personas, y pues la verdad estoy muy contento de que se haya salido ahí con el baile, y que se esté cumpliendo con la costumbre. Esta danza no tiene un número en específico de danzantes quienes portan la vestimenta tradicional tan característica de esta celebración. Las mujeres visten de falda colorada, y los varones se atabían con ropa blanca, calzonera y cinen con banda de vistosos colores. Fíjate que esto es muy bonito, se siente muy bonito, muy alegre, porque a pesar de mi edad me toman en cuenta los muchachos para salir a bailar con ellos, entonces es una alegría y una satisfacción para mí estar aquí, vuelvo a repetir por medio de mi hija, que ella nos jala a nosotros y como traemos la sangre soque, nos gusta, y aquí estamos participando. Ahorita los hombres portamos cotón, traemos una servilleta, yo en mi caso traigo un cotopayú que trae el santísimo bordado, y son tejidos bordados soques, la pañoleta, un sombrero de cuatro pedradas, el nakamandoc, la banda tejida, y el pantalón blanco, y las escuelas que es lo que venimos luciendo ahorita. Y las mujeres pues por su parte traen su falda colorada, falda roja, su huipil, su pañoleta, su trenza de listón, y su pañoleta de la Virgen de Guadalupe en la cabeza. Todas estas personas recorren la ciudad por horas, este año tuvo como punto de salida la casa del maestro Cecilio Hernández, que gustosamente recibe a dos danzantes para iniciar con este recorrido, que año con año visitan las casas de las personas que siguen el costumbre. Se levanta en casa del maestro Cecilio, después nos dirigimos a la iglesia de San Pascualito, después a la iglesia del Cerrito. El primer lugar que se visita pues es la una iglesia, o sea la casa del prioste, dependiendo, como sea el cargo. Ya después empieza el recorrido en las casas de personas de costumbre, gente natural, o priostes que estén sirviendo actualmente. Es gracias a los distintos grupos tradicionalistas que existen en la ciudad, que se pueden preservar y difundir estas danzas, esencia del pueblo soca que aún existe en la ciudad de Tuscla Gutiérrez. Aquellas personas que les gusta el baile, si quieren participar pues adelante, pueden preguntar. Por ejemplo ahorita que andamos acá, porque no tenemos un nombre, no tenemos un, somos una asociación civil, y pues todos estamos así, que nos invitamos y tal, ya salimos a las fiestas y todo, y ya. Y si sería bueno de que todas aquellas personas que vienen a su automóvil, y si quiera a un ladito, cuando nos esperen para pasar. Cuando nos vean en la calle, por favor respétenos, porque hay mucha gente que no tiene educación vía, o sea, te echan prácticamente el carro encima, solamente que tengan mucha precaución, y que pues no hay ninguna fracción en esta realización de la costumbre. Para Alerta Chiapas, Erich Andomín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!